buenos días a todos mi nombre es adrian luna hoy estamos en chicago illinois en lo mal vamos a hacer una excavación de el collar de la raíz en estos blue spruce si pueden ver aquí cuando plantaron estos árboles los plantaron muy hondos y aparte todavía vinieron y le echaron más tierra encima entonces el árbol está muy estresado y tenemos aquí cuatro árboles igual le hicieron la cama les echaron munch les echaron tierra los enterraron no sabemos si cuando los plantaron les les destaparon el collar entonces tenemos que hacerle la excavación de la raíz del collar de la raíz para ver cómo se ven y ayudarles a los árboles que ahorita están muy estresados y están propensos a muchas muchos hongos insectos que les puede pegar por el estrés la herramienta que vamos a utilizar para hacer la excavación del collar de la raíz este es marca airspeed es un una pistola de aire básicamente que avienta el aire compresado una alta velocidad y tenemos un compresor allá atrás tenemos estas puntas que hacen que el aire salga de diferente velocidad pueden ver ésta está más abierta avienta el aire más fuerte estamos vamos para cuando ya terminamos avienta el aire más suave cuando hago esto yo utilizo esta máscara está respirador poder respirar porque salta mucho polvo no quieres inhalar los pulmones y su protección de orejas también que es muy ruidosa les digo el aire sale una alta velocidad